Ya estamos de francamente con Kenia Velázquez y la doctora Cristina Solano. Kenia, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Muchas actividades. Muchas actividades. Bueno, el Centro de Investigación en Óptica por primera vez realiza una feria de libros chiquita, pero muy significativa. Así se empieza, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pero me imagino que muy especializada. Sí, bueno, va a haber discusión sobre libros especializados, que son los que se producen en el CIO, pero va a haber, es más general, ¿no? Hay varias actividades. Y no todas científicas. No, no todas científicas. No todo va a haber cuentacuentos, talleres, talleres de ciencia y talleres de guiñol y de varias cosas, observación astronómica, varias, varias cosas interesantes. ¿Son tres días? Son tres días de mañana al jueves, son los tres días. Empiezan las actividades a las nueve de la mañana y pues todo el día, o sea, mañana empiezan hasta las seis de la tarde, el miércoles por la observación astronómica hasta las ocho de la noche y el jueves mediodía. Digo, sí, el jueves mediodía. Y bueno, el mañana de las actividades principales está la presencia de Martín Monfil, que es divulgador. Divulgador, sí, exactamente. Muy conocido. Con mucha trayectoria, exactamente. Tenemos, bueno, la visita a los diferentes estantes de libros, que va a ser alrededor de todo el CIO, para ser los que lo conocen también. Pueden visitar. Y va a haber un taller de teatro, de teatro guiñol, a las once de la mañana. Y las actividades de los talleres, ¿son para niños, para jóvenes? Son para niños, en realidad son para niños. Yo no sé, sería cosa de hablar al CIO que tanto, bueno, si en realidad una familia puede ir con mucho gusto, los atendemos además de los invitados, ¿no? Porque sí va a haber grupos invitados. Ha abierto a todo público. Ha abierto a todo público, exactamente, ¿sí? Hay libros, bueno, varios libros especializados. El doctor Malacara tiene un libro de óptica del shock. Este es un libro que ha tenido muchísimo éxito, ya es la segunda edición. Tiene traducciones hasta en chino. Es un libro de texto para todas las universidades que se estudia óptica. Y hecho en León, además. Hecho en León, de mucho orgullo. ¿Publicado en el Fondo de Cultura? No. No, no recuerdo. Los del Fondo de Cultura que participa el doctor Malacara son de Ciencia para Todos, porque es más divulgativo. Sí, es más divulgativo. Este es muy especializado, pero es de las... Uno conoce a alguien de cualquier país y le dice, ¿de dónde vienes de México? Ah, Malacara. O sea, es automático que los conocen por él. Muy bien. Es muy importante. ¿Va a estar el doctor en la feria del libro? ¿No es como todo? Si quiere, te vieron autobús. Ah, no, no, perfecto. Sí, sí. Se presenta su libro, es a las 10 de la mañana. Sí, ya después viene Martín Bonfil y varios. ¿De qué habla Martín Bonfil? Es sobre la ciencia por gusto, nada más dice. La ciencia por gusto. Es su columna del periódico, se llama así. Es muy buen divulgador. Sí. Y el tema es muy interesante. Entonces se van a divertir con esa conferencia. Definitivamente. ¿Y qué editoriales habrá? La verdad no tengo el dato. La verdad es así, no se los debo. Pero bueno, aparte está como el plato fuerte, aparte de las presentaciones y todo, es la observación astronómica. Sí, tenemos una conferencia sobre astronomía, va a haber un taller sobre el taller de mar de telescopios pequeños y además la observación astronómica. Esa sí es más. Es uno de los platos fuertes, o sea, todos son importantes, pero ese sí va a ser a las 7 y media, empieza la conferencia y hacemos la atención. Es el miércoles. El miércoles es el 23. ¿Y eso sí es para todas las familias desde la conferencia? Sí, desde la conferencia. Sí, sí, son divulgaciones dedicadas a todos. ¿Y con todo y la contaminación lumínica que hay en León se pueden observar las estrellas? Sí, ve uno directamente a ciertas cosas. Sí, la contaminación lumínica es bastante importante, pero bueno, tratamos de inculcar que empiecen a ver. Es que el viernes nos invitaron a una comida un poco fuera de León en la sierra y vieron el cielo precioso. Y se ve la mancha de luz de la ciudad, es impresionante. Sí, exactamente. Sí, sí. Y la ciudad de León que decimos es pequeña, ¿no? Ya uno va a la Ciudad de México y es todavía 20 veces más grande. Oiga, pero hay otras actividades. Es un concurso de graffiti. Hay otra actividad. Estamos abriendo. Ya es el séptimo año que estamos organizando el concurso de graffiti. Es un que se llama Conciencia Urbana. Estamos invitando a toda la gente que quiera. O sea, no solo en Aerosol, en cualquier método, en un formato artístico, nos tienen que enviar sus bocetos. Y el boceto lo calificamos y los días finalistas. La final va a ser este año el 15 de... el 11 de diciembre. Entonces, tienen hasta el 15 de noviembre para enviar su boceto. El tema, o sea, cada año es diferente tema. El tema de este año es, por supuesto, el área internacional de la luz. Entonces, vamos a tener los... ¿De qué gane ya le dan alguna pared para que lo pinten? Ah, sí, claro. No, les damos un... es un muro falso de 1.20 por 2.40. O sea, en la final... Hay que gestionar con el municipio. Hay muchos muros en la zona que pueden ser adornados muy bien con un buen grafito. Sí, muy bonitos. Sí, exactamente. Bueno, nosotros lo que tenemos es el muro falso. O sea, y el chiste es que cualquier método que usen para pintar, cualquier técnica, tienen tres horas para hacer el... El grafito. ...el final. Entonces, sí tienen que considerar sus tiempos para poder terminar a tiempo. Pero, este, los premios están ahorita... No, en León son muy buenos grafiteros. Muy bonitos. No, no, son verdaderas artistas. Mi respeto, ¿no? Es de las actividades más exitosas que tiene... Exactamente. Y mis respetos son verdaderas artistas, verdadera gente. Y nuestra intención es que ellos se enteren sobre la ciencia, ¿no? O sea, tienen que buscar... Es el séptimo, ya hay una clientela. Ya, ya. Se divulga de boca en boca, van a tener una buena convocatoria. Eso esperamos. Y los premios se incrementaron este año también para animarlos más. ¿Cuánto es? De ocho mil pesos el primer lugar, este, cinco mil al segundo y tres mil al tercero. Y el libro del doctor Malacar, ¿no? No, le podemos pedir el libro. Le podemos pedir uno del Fondo de Cultura Económica para que sea más accesible para ellos. ¿Esto tiene límites? ¿Cuándo? Es hasta el 15 de noviembre tenemos la entrega de los bocetos, puede ser... O sea, ya se cierra. O internet se cierra. Ahí se escogen y ya el 11 de diciembre es la final. En su página web del CIO vienen también los detalles de información. Exactamente. Y en el Facebook de divulgación científica CIO pueden encontrar todas las bases, todos los detalles. Y bueno, ¿siguen con actividades del Año Internacional de la Luz? Del Año Internacional de la Luz. Vamos a estar en la UNAM. Es, creo que es del 14 al 18 de no, no, de octubre. Es, sí, es como la segunda semana de octubre. Vamos a estar en la UNAM, una pequeña exposición y va a haber varias conferencias. O sea, el CIO la organizamos. El CIO, el CIO la organizamos. ¿Apoyo a UNACIT o solamente a ustedes? No, este es el UNAM Campus León. Eso va a estar. Vamos, la semana que no es... Si, la semana que entra estamos en Toluca, también la Semana de la Ciencia en Toluca, en el Zócalo Principal también tenemos un espacio. ¿En la Ciudad de México? No, en Toluca. La semana que entra es en Toluca, luego vamos a la UNAM de aquí de León. Y en noviembre vamos a la Semana de la Ciencia en el DF, que la corren, es el 9 al 13 de noviembre. Y ahí sí tenemos un espacio muy grande nosotros, el CIO. O sea, ahí sí, es lo que nos trae un poquito. Bastante ocupados. Bastante ocupados. Bastante ocupados, exactamente. Los que quieran y les interese, ¿hay libros de ciencia en la Feria del Libro? ¿Va a haber literatura, va a haber de todo? Definitivamente debe haber libros de ciencia. Muchos de ciencia. Sí, exactamente. Pues hay que ir a darnos una vuelta. Sí, exactamente. A partir de mañana y hasta el jueves. Como mucho. Ahí en el mismo CIO. Sí. ¿De qué hora, qué hora? De 9, les digo, de 9 a 6 mañana, de 9 a 8 el jueves. Para que nos escuche por primera vez, acuérdenos dónde está el CIO. Es el Loma del Bosque 115 y entre el Loma del Pocito, o sea, en el Campestre. Arriba del Miraflores. Por la prolongación de Boulevard Campestre. Exacto, con el Damos en frente del Miraflores. Muy bien. Exacto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. ¿Quién es la información que nos iba a ser proporcionado de la revista mañana? Mañana. Mañana platicamos. Se presentó hoy una revista del Instituto de Cultura de Guanajuato. De Arte Popular. Arte y Cultura Popular. Mañana platicamos de eso. Voy a una pausa, regresamos.